Y la banderada por el Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, recordó su etapa de niña al compartir tiempos con pequeños de Santa Cruz, Mellehualco, en la delegación Iztapalapa. Además, planteó mejoras para el transporte y el abastecimiento de agua en toda la demarcación. También aprovechó la oportunidad para aclarar que de ninguna manera declinará a favor del PRI, pues el Partido Verde tiene un proyecto propio. Mariana Boy no tendrá actividades públicas para el día de hoy viernes. Por su parte, el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, no tuvo actos proselitistas ayer y este viernes dedicará el día a sostener reuniones privadas. Mientras que la candidata independiente a la jefatura de gobierno, Lorena Osornio, acudió este martes a San Mateo Salpa, Xochimilco, a celebrar el Día de los Trabajadores de la Construcción. Prometió que de llegar a la jefatura de gobierno, buscará que los albañiles tengan derecho a la salud, a la seguridad y a un mejor sueldo, además de que se les otorguen prestaciones. Hoy, Lorena Osornio tendrá actividades escolares durante la primera parte del día y por la tarde trabajará en los temas que desarrollará durante el próximo debate. Mediante un video y desde Canadá, el líder del Sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, llamó a sus agremiados a luchar por mejores condiciones laborales. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana arrancó la Cuadragésima Convención General Ordinaria en un céntrico hotel de la Ciudad de México. En el inicio de actividades se guardaron dos minutos de silencio en memoria del histórico líder de ese sindicato, Napoleón Gómez Sada. Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, señaló que la lucha por los derechos de los trabajadores no debe detenerse, por lo que la vida sindical se debe fortalecer aún en tiempos difíciles. La verdad, esta solidaridad, como lo hemos dicho, trasciende fronteras, porque hoy el movimiento sindical en el mundo está bajo constantes ataques, está bajo las amenazas de la represión de un capitalismo salvaje, como lo hemos visto y lo vivimos muy cerca con nuestros vecinos del norte y en otros lugares del mundo. Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo, que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que las conquistas laborales en el país tienen un ejemplo importante en el sindicato minero, que ha luchado, dijo Anaya, en favor de los trabajadores no solo de México, sino del mundo entero. Sabemos que no son un sindicato improvisado, sabemos que es un sindicato formado en largas jornadas de resistencia y siempre buscando la mejoría de todos ustedes como trabajadores y trabajadoras, pero también la mejoría de todos los trabajadores de México y por qué no decir del mundo entero. Representantes de organizaciones como la United Steel Workers, United Industrial Global Union, así como centrales obreras nacionales, acompañaron al sindicato minero en el arranque de actividades de esta convención. Con imágenes de Libby Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. ¡Gracias!